WOLF BLOOD, FAMILIA LOBO 50 por 75 Ya basta, papá ¡380! ¿Te sientes bien? No, odio matemáticas Claro que no, pasará a los exámenes Vamos, Maddie ¿Qué sucede? No lo sé No puedo concentrarme en nada Me duele la cabeza Mis manos tiemblan Mis pies también y... ¿Las encías? Ya está, no irás a la escuela mañana ¿Qué? Escribiré al señor Jeffrey diciendo que estás enferma Estás a punto de transformarte ¿Cómo vas a lidiar con una semana de exámenes? No lo haré, trabajé muy duro por esto Estoy bien ¡Papá! ¡Papá! ¡Dan! ¡Cúbrelo! Tal vez estarás más a salvo en la escuela A promise that I keep I'll never share I'll never speak To my greatest secret ghost The beating heart The beating heart The beating heart Of the mystic creatures Wandered far Through these veins of all blood flows Through these veins of all blood flows Llanto de lobo No irás a ningún lugar sin esto Es la última botella que tengo Así que no la pierdas Haré otra para ti esta noche ¿Qué es? Es un remedio casero Te mantendré en calma Huele asqueroso Escucha Sí sirve, Maddie Tienes que cuidar de ti misma Solo unas gotas bajo la lengua Si te sientes estresada ¿De acuerdo? Hola, Mads ¿Qué pasó? ¿Qué? Estoy bien Anoche no llegaste ¿Repaso de inglés? Ah, sí Disculpa, me sentía un poco extraña El examen de inglés es hasta mañana Podemos estudiar a la hora del almuerzo Gracias, Mads Eres la mejor Ay, no ¿Qué es eso? No es nada Huele horrible ¿Quieres un pañuelo? En serio, Shan Está bien ¿Lista para el examen de matemáticas? Okanahue ¿Cómo quieres que me relajes si tengo exámenes durante una semana? Tomé presión ahí y mi cuerpo se siente a punto de explotar Maddie ¿Qué? Sí, señor, lo siento Waterman Presente, señor Troporizas Ataques de dolor Sientes la boca afilada Por Dios Cállate Será divertido Compórtate, Rivia Bien, escúchate Como saben, los exámenes comenzarán con matemáticas Después del descanso Mañana tendremos examen de inglés Después del primer descanso Espero que el pasado participio fluya por sus plumas Te preocupas demasiado, Tomás ¿Ah, sí? Ajá No hay necesidad Tengo un plan ¡Ay, ánimo, Liam! Seis días y siete horas con esto No creo poder soportarlo ¿Sabes qué ayuda? No, dime Haré lo que sea ¿A dónde vamos? ¿Sabes cómo evitar los síntomas de la pretransformación? ¡Corriendo! ¡Corriendo! Oye ¿Has visto a Maddy? Creo que se fue con el chico nuevo ¿Con Gridian? ¿Cuál es el problema? Ninguno ¿Estás seguro? ¿Con Gridian? Ya entiendo Quieres a tu novia para el examen de inglés Olvídalo ¿Sabes qué? Estudiar no te salvará de reprobar ¿Sí? Tú no tienes dislexia Tal vez tú, Tomás Necesitas pensar un poco diferente Hablemos Hola, Sean Kara ¿Qué estás haciendo? ¿Te importa si me siento? No Esto no es posible De hecho, Kara Estoy intentando estudiar Sí, lo sé Estaba pensando Que podríamos trabajar juntas ¿Mejor? Mejor Mejor Sé que tengo a mi madre y a mi padre Que es más de lo que tú tienes Pero Lo siento Está bien Me refiero a que Es muy bueno tener a alguien de mi edad Con quien pueda compartirlo Sí Pienso lo mismo Porque siempre he odiado Tener que mantenerlo en secreto Sí Todos tienen secretos Apuesto a que Tom y Shano No comparten todo contigo Pero no tienen secretos como el mío A veces me pregunto Si es posible que seamos amigos O sea que también nos conocen Ay, no Tom ¿Qué? Tienes que calmarte No Iba a estudiar con él Y tenemos examen en diez minutos Oh, sí No hay prisa ¿Quieres decirnos en qué estabas pensando? Nada importante Te sentaste en la misma mesa Por favor Vamos, Cass ¿Shanon Kelly? ¿Qué tiene? Ustedes son mis mejores amigas No hay nada que temer Pero lo que pasa es Necesito a Shannon Kelly ¿Por qué? Porque creo Puedes decirnos lo que sea Creo Que puedo Ser buena en ciencias Por favor No es bueno ser catalogada como de cerebrada Lo he sabido por años La ciencia solo Me gusta Incluso antes de la brigada NERD Pero jamás dejó de gustarme ¿Por qué dejaría de gustarme? Fuera Hay ciertas cosas Que simplemente no hacemos cara Si eres tan lista Serías capaz de saberlo por ti misma Sé dónde guarda los exámenes, Jeffries ¿Cómo? Ayer fui a su oficina Después de que Seth Patrick me acusara Y yo lo vi Lo vi guardar los exámenes En el cajón de abajo ¿Y? ¿Qué? ¿Aún tienes esa pequeña cámara en el cuarto oscuro? No serán ni dos minutos Agrega el NIP Yo cuidaré la puerta Mándame la foto por email Y... ¡Tom! Lo siento mucho, Tom Me acordé apenas Sí, no importa No, lo siento Iré a tu casa esta noche No quiero tu ayuda ¿Está bien? ¿Sí? ¡Tom! ¡Como quieras! ¡Eso! ¡Maddie! Creo que tienes examen de matemáticas Ah, qué bueno que nos acompañas, Rydian Todos sentados Tienen exactamente una hora Empezando Ahora Abran sus exámenes Arrere Caminen, no se asusten. Mantengan la calma, por favor. Maddy, se acabó, ¿de acuerdo? Cálmate. Respira profundo, ¿sí? ¡Ridyan Morris, estás en graves problemas, jovencito! ¿Por qué hiciste eso? ¡Shan, estás demente, Ridyan Morris, solo porque quieres echar a perder tu tiempo! No significa que debas hacer lo mismo con el de nosotros. Su atención, por favor. Regresen a sus salones y pónganse a estudiar. Y tú, vendrás conmigo a ver a la directora. Sí, señor. Nos vemos, Maddy. ¿Por qué no lo dejas en paz? ¿Qué? Con tus tontas conclusiones. ¿Y quién lo dice? Has estado tratando a Tom como un tonto. ¿Cuántas veces más lo dejarás plantado, Maddy? Lo sé. Sé que estás sensible, pero yo tengo más cosas que hacer que ser la niñera de Tom, ¿sí? Bien. Sabes dónde encontrarnos cuando regreses a la raza humana. Es perfecto. Ahora podrás entrar a la oficina de Jeffries mientras él lleva al chico nuevo con la directora. Tom, el examen de inglés, ¿sí? Sí. ¿Por qué no? Oye, Shan, ¿qué harás después de la escuela? Como por qué quieres saberlo, Cara. Pensé que tal vez podríamos estudiar juntas. ¿Qué te parece? Sí. ¿Sabes qué? Está bien. Estaba en camino al laboratorio. Genial. Ve, ve, ve. Y recuerda, el cajón de abajo. Lo siento, señor. Entré en pánico. Los números comenzaron a moverse. ¿Moverse? Sí, señor. A moverse. Tal vez la directora no debería estar involucrada en este punto. No, señor. No. Examen de inglés, Romeo y Julieta. Tener que discutirlo con tus padres adoptivos. Ah, ¿dónde lo ve? Ah, aquí está. Muy bien. Bien. Pídeles que firmen esto y discutiremos cómo evaluarlo. Sí, señor. ¿Podría decirme dónde debe firmar? Es muy confuso. Oh, sí, por supuesto. Yo puedo marcarlo si quieres. No significa que estás fuera del castillo. Te voy a poner en detención por haber activado la alarma. Sí, señor. No permito errores en la escuela, Rydian. Hazte un gran favor y concéntrate en tu educación. Lo haré, señor. ¿Qué te pasó? Salió de la nada. Iba a decirte... ¿Lo hiciste? Señor Jeffries, ¿podemos hablar un segundo? Por supuesto. Quiero que te sientes en donde pueda verte, Rydian. Kate, Kara y Katrina acompañarán a Rydian en su detención de hoy. ¿Qué? ¿Por qué, señor? Ah, por molestar a unos alumnos más pequeños. ¿Debo entrar en detalles? ¿Qué sucede, Kara? Señor, esperaba estudiar ciencias después de las clases. Ya veo. Es cierto, señor. Shannon dijo que me ayudaría. ¿Es cierto, Shannon? Ah, sí, de hecho, lo es. Ah, pues, muy bien. Es admirable. De ambas partes. Podrás cumplir con tu detención mañana, Kara. ¿Todo bien? Mira, ah... Gracias por tu ayuda. No hay problema. ¿No preguntarás qué estaba haciendo? No, no es mi problema. Todos tienen secretos. Valdrá la pena. Bien. Te veré después, ¿sí? Sí. ¿Cómo te fue? Ah, una clase. Nada inhumano. Siento mucho lo que pasó. Tranquila. ¿Cómo estás ahora? Estoy bien, aunque aún podría estar mejor. Estoy castigado. Mira, tómalo con calma, ¿sí? Con tus amigos también. Después de todo, solo son humanos. Olvidaron guardar bajo llave los químicos por la señal de alarma. Mira. ¿Ah? Kara. ¡Vamos! ¡Hagamos ciencia real! Aún no entiendo por qué no pudiste avisarme. No es gran cosa. Saliste sin problema y obtuviste las fotos. Relájate, Tomás. Solo dame la cámara y las descargaré en casa. Olvídalo. Solo quieres que ya no me entrometa. ¿Qué está haciendo él aquí? Yo lo deje entrar. ¿Algún problema? Sí, tengo un problema. Él no es miembro del club. Ah, y no dejas entrar a nadie que no sea miembro del club. Ese no es el punto. Creo que necesitan hablar a solas, señoritas. No me decepciones, Tomás. Descarga las fotos. Dime, ¿qué sucede? No te incumbe. Déjame en paz, ¿sí? ¡Tom! No, Mads. ¿Acaso yo me entrometo en tus problemas? Ah, de hecho, sí. Pero no me dices nada, ¿o sí? Has estado actuando muy raro desde que Redian llegó. ¿De qué estás hablando? No soy estúpido, y Shannon tampoco. ¡Bien! Te dejaré trabajar, sea lo que sea que haga. Bien, nos vemos. Y Kara le dijo a Saskia que era talla cero. No con esa cadera. Ya, déjala en paz, Catriona. Llegas tarde. ¡Hola, Redian! ¡San! Juraría que eran tres esta mañana. ¿Entonces si mezclas el bromuro? ¿Tienes idea de lo que pasará si no se encuentran? Ah, relájate, ¿quieres? Yo lo haré. ¿San? Estaba pensando si quieres ir por chocolate caliente a Bernice cuando termines. ¿Vuela? Reacción química. O tal vez quieras hacer ciencia con Kara. ¡Sí, genial! Esto es irreal. ¿Qué dices más? ¿Podemos hacerlo de nuevo, pero con un acelerador? Ay, no deberíamos hacer esto. Ten cuidado. ¿Qué pasa con todos el día de hoy? ¿Qué? Tú eres la fastidiosa Maddie. Ignórala, se lo merece. Mira, no sé qué pienses de tu nueva amiga, pero cuando obtenga lo que quiere, no le servirás para nada. Celosa. Sí, lo tendré en mente, Maddie. Gracias. ¿Qué? Y si te preocupas por Tom, estarías ayudándolo, no a una de ellas. Así que deja de criticarme. Mira, en realidad esto no me gusta. ¿Podrías por favor dejar los químicos ahora? Tú has sido mala el día de hoy. Con Tom, conmigo y con todos los que quieren ayudarte. No tienes idea de lo que ha sido mi día, nadie. Me voy de aquí. Nos vemos. ¿No me ayudarás a limpiar? Damas y caballeros, pueden irse. ¿Ridian? ¿Quién crees que es la más bonita? Puede ser honesto, no nos importa, así que... No quieres escuchar mis respuestas, ¿sí? Sí, claro que sí. ¡Kara! ¿Terminaste de estudiar? Pasaré ese examen de ciencias, Ridian Morris. Y no me importa lo que piensen los demás. Inteligente y bonita. Oye, Shannon. No quiero dejar esto así. ¡Shan! Tenemos que ayudarla. ¡Ven por ahí! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Fuiste tú dos veces el mismo día? No. En verdad hay fuego. En el laboratorio. Maddie y Shannon. ¡Ven por Jeffries! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Sácalas de aquí! ¡Ahora! ¿La salvaste? Shannon. ¿Estás bien? Yo vi. Creí que... Estás bien. Ya pasó. Ya pasó. Estás a salvo, Shannon. A salvo. No sé quién es Maddie ahora. ¿Qué dices? Te dije lo que pasó. Te golpeaste la cabeza e inhalaste humo. Yo sé lo que vi. ¿Es Maddie? No, es Jimmy. No. Oye, espera. No necesito esto, ¿sí? No tienen que estar conmigo, pero háganme un favor y quítenme esa actitud. Lo que haga con mi vida es asunto mío. Fin de la discusión. Claro que sí. Es el fin. Katrina y yo queríamos ver si puedes estudiar con nosotras esta noche. Me debes un email. Solo porque eres el héroe de la escuela. No creas que no les diré lo que hiciste. Diles lo que quieras. Sí, bueno, pues tendré que hacerlo porque de repente aprobarás un examen de inglés por primera vez. Borré las fotos. No lo haré bien, pero lo intentaré. ¿Sí? Hola. Hola, Mads. Tom, solo quería decir que... No sé. No te preocupes. ¿Qué es eso? Huele horrible. Es para que aguante el día. Una poción de hombres lobo. ¿Qué? La nueva teoría de Shannon. Escucha, aparentemente eres un hombre lobo. ¡Au! ¿Por qué diría algo así? Ella cree que te vio transformarte en el fuego. No es como que me gusta